Buen día, compartimos el reporte número 59 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las medidas implementadas y las recomendaciones. En el día de la fecha y con los datos obtenidos, gracias al aporte de los efectores de salud públicos y privados que realizan atención y diagnóstico de laboratorio en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, CISA, del Ministerio de Salud de la Nación, podemos confirmar la existencia de 2.208 casos, son 66 más que se han confirmado en la fecha de ayer. Ellos generan una tasa de incidencia a nivel nacional sobre 100.000 habitantes de 4,8 casos, tenemos 53% varones, 47% que son mujeres y la edad media se mantiene en 45 años. La relación con respecto a los viajes del extranjero está en un 37%, la relación de los casos confirmados con los contactos estrechos de COVID está en un 35% y un 14% tiene origen en la transmisión a nivel comunitario, la cual se observa en el área metropolitana de Buenos Aires, se observa en el Chaco y se observa en la zona de Ushuaia en Tierra del Fuego. Tenemos transmisión en conglomerados, en Santa Fe, Córdoba, Río Negro, en algunas de las ciudades como es la capital de Santa Fe, Rosario, Rafaela y en Córdoba lo tenemos en Río Cuarto, Altagracia y su capital. 21 son las provincias que han confirmado casos, tenemos 95 las personas que han fallecido, se han sumado 5 más en la jornada de ayer, lo cual nos genera una tasa de letalidad, fallecimientos sobre los casos confirmados del 4,31% y una tasa de mortalidad global en nuestro país de 2.1 casos fallecidos cada millón de habitantes. 70 es la edad promedio en la cual han sucedido los fallecimientos y tenemos también 71% de afectación en varones en esta situación. 113 son los pacientes que se encuentran internados en unidad de terapia intensiva, 515 son los que se han recuperado y dado de alta actualmente, 16.416 los casos que han sido descartados en un 97% con diagnóstico negativo del laboratorio y en un 4% lo tenemos, 3% perdón, lo tenemos por descarte de condiciones epidemiológicas. A nivel internacional, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, 1.696.588 son los casos confirmados. A nivel global tenemos 105.952 los fallecimientos a nivel mundial, 573.940 en nuestra América y 21.531 los fallecimientos en nuestra región. Ayer habíamos informado 167 casos nuevos, hoy 66. Ni ayer podíamos tomar una decisión o sacar una conclusión, ni hoy podemos hacerlo. Esto es día a día, hay muchísimas variables que influyen en los resultados diarios y lo que tenemos que analizar es una tendencia, analizar datos estadísticos que se sostengan en el tiempo y en ese sentido es muy importante que vayamos transmitiendo esta información. Se está organizando la repatriación de argentinos que están en el exterior, el trabajo que se está haciendo es desde jefatura de gabinete, con salud, con cancillería, con turismo, con el Ministerio del Interior a través de migraciones, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Defensa, generar estrategias de identificar a los argentinos o residentes en Argentina que están en el exterior, definir su situación, su situación clínica, su situación familiar, a dónde van a regresar al país y generar todo un operativo de control al ingreso durante el viaje, control al llegar al punto de entrada en Argentina, tanto por avión como por tierra y a partir de ahí trabajar en función de la jurisdicción donde resida en un operativo para su traslado al lugar de residencia y transitar ese aislamiento de 14 días, tanto el viajero como su familia si va a convivir en el mismo lugar, para asegurarnos que sea o en su domicilio si cumple con los requerimientos o en algún lugar intermedio para minimizar el riesgo de tener nuevos casos y su transmisión en nuestro territorio. En relación a esto, con respecto a las tareas escolares, está bueno que los chicos puedan tener horarios para realizarlas, pero complementadas también con horarios de entretenimiento y ocio, siempre que el espacio de la casa lo permita realizar actividad física todos los días. Podemos incorporar a los chicos y a las chicas en las actividades de higiene y cuidado dentro de la casa, pero con la salvedad de no recargar a las mujeres e involucrar equitativamente a los varones en esta tarea. Buscar información oficial siempre, esto es muy importante por el manejo sobre todo de información alarmista que existe en las redes e internet. Existen contenidos educativos y de entretenimiento en las plataformas del Ministerio de Educación o en la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de libre acceso en todo el país, como por ejemplo Canal Encuentro, DeporTV o la televisión pública, para poder buscar información. Si alguien o vos está viviendo una situación de violencia de género, el teléfono es el 144. Hace muchos años en el Ministerio de Salud existe la línea 0800-222-3444, en donde podés consultar gratuitamente todas las preguntas relacionadas a salud sexual y a salud reproductiva. Por último, si alguien o vos mismo está atravesando alguna situación de consumo problemático de sustancia, podés buscar dudas y preguntas en el 141. Y para cualquier consulta en general, explorar la plataforma Hablemos de Todo.